Voy a apagar como fue lo bien Vamos a ver como la nueva etapa Vamos a ver la zona Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Damas y caballeros sean todos cordialmente bienvenidos al Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Pial en Puerto Ordaz Por su seguridad es importante que permanezcan sentados con su cinturón asegurado Hasta la completa estabilidad del aeronave frente al terminal aéreo Y los avisos luminosos de abrochar sus cinturones han sido apagados por el capitán Así mismo la recordamos que un momento de su desembarque lo dejara a bordo su equipaje de mano Una vez más en un vero de caerla es la capitán de la aeronave Germán Acosta, su primer oficial Gracias por habernos emocionado con su seguida de transporte en la mañana Esperando el vuelo y ha sido desagradable Que tengan todos muy buenos días Gracias por ver el video Quedan en el sitio ¿En la demanda? Gracias por ver el video Puebla Vamos a ver Quedan en el sitio Es muy bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video